¿Cambió tu relación con Gerardo después de que pasó esto? Hubo un distanciamiento, pero no un distanciamiento en el sentido de que nos llevamos mal o algo así, sino que yo creo que... Sino por culparlo de lo sucedido. Ajá, sí, no, no, ni alcanzo nada que ver con eso. Y pues al principio creo que mi familia pensaba como que él platicaba con el papá de Gerardo y se trata de decirle que esto no es culpa de él y nada, pues nosotros no lo vamos a guardar. Porque yo sé que Gerardo sí siente culpa. Y sí, y yo sentía pues eso como que ya después yo lo miraba así como ya lo mirábamos y ya no era igual. No era igual, pues, pero yo sentía como que me daba congoja a mí de que él sintiera eso, pues. Cuando no era así, pues, porque me acuerdo de una vez un evento, pues llorábamos ahí los dos y yo decía, pues él te quería un chingo y que no sé qué y que bueno, que hay que hacer lo que se siente orgulloso a nosotros. Pero nunca, pues con eso de que yo le guardara resentimiento ni nada.